Buenos días a todos y a todas, señor alcalde Gustavo Petro, doctor Máximo Noriega, Javier, doctor Javier, encargado, pues que nos ha brindado la oportunidad de este sitio, general Guatibonza y un saludo muy especial a la alcaldesa de Suba, encargada de esta localidad de Barrios Unidos, a la doctora Marisol, bienvenida. Yo voy a ser muy breve en intervención, pero quisiera resaltar dos cosas. En primer lugar, quiero hacer una introducción. En esta localidad de Barrios Unidos, muy cerca a este lugar, estuve trabajando cuatro años en el Parlamento Andino, pasé muchas veces por estas calles, observé las situaciones de inseguridad y creo que este paso que se da en la localidad de Barrios Unidos, en el barrio Colombia, de articular el trabajo de los empresarios, los avances que han tenido en materia de seguridad con la articulación de lo que ha venido desarrollando el distrito y la policía metropolitana, es un gran avance y un mensaje muy claro de la alcaldía mayor de Bogotá, de consolidar y fortalecer la unión para la seguridad desde un enfoque humano de las comunidades, de la empresa privada y del sector público, en este caso del distrito y la policía metropolitana. He tenido la oportunidad como secretaria de gobierno, señor alcalde, de estar presente en el impulso de varios programas que son pioneros en Colombia y yo creo que este paso que hoy se da de garantizar de un avance en la garantía de la seguridad ciudadana es importantísimo. Quisiera resaltar los impactos de esta decisión que ya se empieza a operativizar, el primer impacto es que se avanza en disuasión, en prevención y en garantizar una efectiva protección de los ciudadanos y ciudadanas. El segundo impacto que observo de esta alianza público-privada y de las comunidades es que nos garantiza también romper con las lógicas de impunidad que están alrededor del delito, porque al grabar el atraco, al grabar al delincuente, esto se constituye en una prueba para la justicia y parte de los problemas que hemos identificado en el marco de la seguridad es que la mayoría de los delincuentes salen de las cárceles, no hay suficiente prueba, no hay cómo procesarlos y judicializarlos y en ese sentido los ciclos de inseguridad se elevan y se fortalece el crimen, los grupos delincuenciales y el crimen organizado y por eso este es un avance fundamental. Y en tercer lugar quisiera como invitarlos a que hagamos en esta zona, reforcemos con un consejo de seguridad humana, creo que podemos ligar señor alcalde a esta iniciativa, ya tenemos un proceso importante que nos da cuenta por las cifras, la rumba sana y segura ha permitido que se reduzcan los delitos, entonces la invitación podría ser esta zona que tiene tantos restaurantes con un programa de seguridad humano en la zona, podríamos avanzar a zonas gastronómicas sanas y seguras, es decir que todo este potencial gastronómico no se limite a los días, a las horas de luz, sino que podamos también avanzar, eso es una invitación a que creemos zonas también de gastronomía de noche que garanticen mayor movilidad económica y vigorizar estas zonas que pueden ser fundamentales para la ciudad, es decir en conclusión, que era mi segunda propuesta, los invito, las invito a todos los presentes y especialmente a los comerciantes, comunidades que habitan este barrio Colombia a que construyamos una propuesta con el distrito desde el enfoque de la seguridad humana a través de los consejos de seguridad humana, de una propuesta integral que vigorice económicamente este barrio. Muchísimas gracias.